Ya nadie entendería que hago aquí Sufriendo sabiendo que tú me engañas Yo te entrego mi vida y tú andas escondidas Abriendo heridas del ayer Ya nadie entendería la razón Ya nadie entendería este pobre corazón Que por quererte te lo doy todo Apuro gota a gota tu desengaño Intento perdonarte pero no puedo Aún me quedan heridas que piden tiempo Ahora es tarde, no lo ves El que engaña siempre pierde Y borra de tus labios cada beso que te di Y si era el recuerdo de tu corazón Ya no olvido cada verso que te escribí Que me he cansado de buscarte en la mentira Recoge los pedazos que quedan de este amor Los sueños que borramos y el recuerdo de tu voz No quiero este infierno quemándome el alma Ni madrugadas llenas de lunas amargas De lunas amargas Ya nadie entendería la razón Ya nadie entendería este pobre corazón Que por quererte te lo doy todo Apuro a puro gota a gota tu desengaño Intento perdonarte pero no puedo Aún me quedan heridas que piden tiempo Ahora es tarde, no lo ves El que engaña siempre pierde Y borra de tus labios cada beso que te di Y si era el recuerdo de tu corazón Ya no olvido cada verso que te escribí Que me he cansado de buscarte en la mentira Recoge los pedazos que quedan de este amor Los sueños que borramos y el recuerdo de tu voz No quiero este infierno quemándome el alma Ni madrugadas llenas de lunas amargas De lunas amargas Y borra de tus labios cada beso que te di Y si era el recuerdo de tu corazón Ya no olvido cada verso que te escribí Que me he cansado de buscarte en la mentira Recoge los pedazos que quedan de este amor Los sueños que borramos y el recuerdo de tu voz No quiero este infierno quemándome el alma Ni madrugadas llenas de lunas amargas De lunas amargas Ni madrugadas llenas de lunas